¡Ágale, ágale con la guitarra! ¡Y nos vamos con Cáritu Santo! ¡Síguela! ¡Qué manera de la hacerle, qué manera! ¡Qué manera de la hacerle, qué manera! ¡Ahí la lleva! Estamos en la final de la copa De la copa, un café, territorio gringo Estamos en el final de la copa ¡Allá nos vemos! De la copa, un café, territorio gringo Gracias a nuestros vecinos del norte Todos los goles le hicieron los panitas ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¡Qué manera de la hacerle, qué manera! ¡Oye, loca, peche! ¡Con qué sabor, gordo! La estrella del juego fue el porterito ¡Oye, y era manudo! Que hasta se atajó un penalito ¡Así es manudo! La estrella del juego fue el porterito ¡De la juega! Que hasta se atajó un penalito En el primer tiempo del partidito El pelo aumentaba, aumentaba los segunditos ¡Qué manera de la hacerle, qué manera! ¡Qué manera de la hacerle, qué manera! Ellos no podían hacer un golcito Eso nos ponía muy loquitos El tiempo aumentaba, aumentaba, aumentaba Y en dos minutos los panas anotaban Fueron quince minutos de nervios El portero decía No, no, no A los disparos ¡Sí! ¡Manera de la hacerle, qué manera! ¡Sí! ¡Qué manera de la hacerle, qué manera! ¡Qué dinero nos falta, le metemos cinco a Nicaragua! Chachope está medio respirando ¡Oh, está bien limpia! Pues sin jugar bien, están a final ¡Ahí lo peo! Chachope está medio respirando ¡Uh! Pues sin jugar bien, están a final Pero ahora le toca Guatemala ¡Memejante guava! Hueso duro por su juventud ¡Uh! ¡Qué manera de querer! 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 ¡Ay, chofe, chofe, están a final! ¡Qué manera de querer! ¡Qué manera de querer! ¡Qué manera de querer! ¡Qué manera de querer! Por el buen juego de Nicaragua ¡Qué manera de querer! ¡Qué manera de querer! ¡Qué manera de querer! ¡Ay, chofe, están a final! ¡Qué manera de querer! ¡Qué manera de querer! ¡Qué manera de querer! de Nicaragua ¡Ay, chofe, ya está en la final! ¡Qué manera de quererte, qué manera! Gracias a que los panas se pusieron nerviosos ¡Totalmente! ¡Oyelo! ¡Oyelo, chofe! ¡Ay, que te quiera como yo! ¡Nadie te quiere como vos! ¡Ahora, Nicaragua! ¡Ay, que te quiera como yo! Gracias por ponernos en la final ¡Que no hay que te quiera como yo! ¡Ahora los esperamos en lonchería! ¡Que te quiera como yo! Todos los jueves a las seis de la tarde ¡Faranduliendo con el corto!